Esta noche, vamos a bailar para la presería Lupita que están abriendo la rueda, esta noche cumbia para bailar Es así como inicia el décimo aniversario de la fleximanía Ahí va, ahí va Ese tema se llama el miguelito alegre El miguelito alegre ¿Eso le gusta al Brexit? Caspar Chavacos, 3 cerros Dice Cumbia Lexis 1999, 2009 Banda Sabrosa, 10 aniversario Un piezo para Dios Moreno Darwin, Pollo y Kendo Eddie, Kendo, Scrappy y George Para George Pérez Nava En chino, donde quiera que esté Con los Brexit Junts Cumbia ¿Cómo dice? Con la serranía Chubi Chubi Mi querido Toda la gente con Lascalita Tezcacoa Lascalita la bella Sandy Va para él, Jenny Oso, Sandy Y es Frank Chiquis Con los angelitos blues Chicas Forever Bingo de la 16 Para Ezequiel y Marcote Ya llegan los bingos de la 16 No es el inalcanzable Ni la pesadilla Es Samurai el mejor de esas porquerías Chelas Toximanía San Pablito presente Oscar Chambas, Chelas, hermanos Fantasmas Descarga de Cumbiazo ¿Cómo dice? Dice felicidades Flexi Sioux De todo corazón De las chicas Samurai Susi, Lina, Betty, Carmen, Liz Chave, Laura Alejandra, el cuñado Oye con favor, eh Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ya llegó el Irvi El 18 de Sholok Ya llegó el Irvi Amor, amor, Yuri Te amo Con todo mi corazón Ese globo Y todos los chúntaros Esa noche ¿Cómo dice? Porque soy creativo y no copio Manda este saludo chico para Papi Manía Primos de la 8 Aldo Mar Rolando Eri Salud para Eduardo Jorge Rooney Taipi San Pedrito Ya llegó la gente de San Peter Dice Que sabor Que sabor Desapaño Salimos a la manzalena Llegamos Ángeles Galaxia Así nos llamamos Ese Charal Richie Boni Para Jarocha Ale, Miao Echemo Echejas Y todos los que pasaron hoy ¿Cómo dice? Cucumbia Dice Ya llegó la gente Todos los malditos ¿Cómo dice? Todos los inseparables de la reforma Vamos, Chespi, Millo Ese coyote, Macchio, Conky Para la traviesa Ore con losa, Angie, Sonia Chicas, Apocalipsis 100% ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué locos? ¿Qué locos es a la gente de Tlaxcalas 5? ¿Qué locos de Tlaxcalas 5? Para el Buda Y todos los malditos Para las bandas unidas Dillos de Crisali Dillos malos Tres puntos Morros Esquimes Calpelón de Perico Pollo Barney Manny Barney Para el Mara Chico El Lalo Mamá Lucha Negro Perra Y toda la banda presente hoy Dice Porque hoy venimos una vez más Apoyar al cabrón de la ciudad Puebla Capital Para toda la triple A Alcohólicos aferrados al alcohol Manditos bar Máser 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 Para el Peras Super Rafa San Salvador Siempre con el mejor Miguel Azor Chico Miguel Martínez dice Erick Lamento amor, amor, más calentino Mikro Coyote Gabo Chespi inseparables de la reborna siempre Samuráis chicas apocalipsis ¿qué pasa Samuráis? ¿cómo dice? ¿pensaron que íbamos a venir? ya se la esperaron, ya estamos aquí TBL Fer Chopanes Frías Alex Buz Guale en Cali ¿cómo dice? Salud para niños de metal Toda la gente de San Luis de Los Chocos Niños de metal San Luis de Los Chocos De parte del Ojo Toda la banda de San Huicho Todos los Ramones Yes San Paulito del Morte Miguel Aso desde Ayometla Borros Blue Ches en Muñeca y Etaronas Miguel Martínez ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ya llegaron los Kiss La gente de Zacateca, Tlaxcala Todos los Kiss Ya llegaron hoy Salud para Araceli De la perra Con mega padrazo El voz Antes Maki Ahora Kani Dice Bajos de la clase, muñeco Suave Patos El Increíble Samurai Trabaja 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 Y Trabaja Trabaja Música, música, música El más sabroso Señores Pues nos da gusto que hoy la banda Este presente con nosotros Aquí en este hermoso programa Estamos, pues nada más y nada menos Tratando de mandar todos los saludos Que son muchos, nada más denos chance Estamos haciendo todo Lo humanamente posible Para mandar su saludo Esperemos que todo el mundo esté contento De estar en este bonito programa De décimo aniversario De toda la fleximanía Todos los inseparables de la reforma La 23 para Lima, Gabo, Echespin Caúl, para Coco, El Pollo Publicidades, El Cómpin Todos los Ramones Ya desde San Pablito del Monte El Rato y el Roquero Los Ramones llegaron contigo, Miguel Somos y seremos los chútaros Al samurái nunca le fallaremos El globo El tigre Salud para el botas El ojote es el famoso chapulí Nos acaban de traer su dibujo Para el más sabroso Miguel Martínez Por siempre y para siempre Por siempre y para siempre Todos mis cercados Los internacionales Condizardilla Intrépidos forever Dice Intrépidmanía El famosísimo Lalo Hoy y siempre contigo 100% Es otro rollo ¿Quién? El más sabroso 100% Contigo De regreso Toño y Alex Los intrusos De la 16 Amor 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 con ellos Saludos Dice No decimos Una, dos y tres Decimos tres, dos, uno Como el samurái Ninguno Los pochos Para chulos del alto Hermanos capilla Los más sabrosos El barrio Gr Batos Gaspers Cochopipis Chapulín Fresa Ratón Borichobo Poncho Chucky Leches Velero Alconrazo Y el famoso bicho Estamos esperando que llegue El famoso cochopipis De los chulos del alto Estamos esperando su regreso Desde Cana Un saludo para Las escataronas de Cholula Ya llegaron los amigos De Cholulita La gente de Sanpedito Yacuitlalpan Que le veremos Mandar un saludo A toda la papimanía Y toda la banda De los primos de la ocho Siempre contigo Miguel Queremos escuchar Miguelazo Miguel Martínez Los niños de metal De Telo Cholco Ese loco El pelón El maloso Y el vegeta Los niños de metal La gente de San Luis Que está presente Hoy en ese día No se asusten No pasa nada Los chicos de ellos Anunciando su llegada Para el Rolas El Geno Para el Dani El Yankee El Baile Hasta Nueva York La organización CLS Que quieren escuchar Sus amores y padrazos El increíble sonido Samurai Queremos mandar un saludo Súper cordial saludo Dice que bonito dibujo El más sabroso Muy sabroso Con el folleto feliz El sonido de moda Samurai No seguimos A la pesadilla Porque es de los pentejotes Seguimos al sonido Samurai Uno de los más sabrosotes Lo dicen mis seguidores Los primos de Callejón Para el famoso Tepis Para el sangre Mico Gozo Bardillas Chelas Cuba Rebel Y para las chicas Bratz Angelitos Plus Las chicas Y Boné Vamos Miguel Contigo siempre Hasta el final Siempre con Samurai Saludo para la princesa Diana Karen de su papito TJ Performance Que hoy está presente Con nosotros En el cielo El increíble El increíble Para toda la gran familia Mexicana Intrépidos Forever Leximanía Patos con más Niños malos Niños de cristal Tres puntos Paritas locos Y todos los solideros Del barrio Hoy con su sonido favorito Llegó lo mejor Los malditos Spermi Los chúntaros Condícese tu mirada Es lo que me hace soñar Y saber por siempre Te voy a amar Ese tigre Los chúntaros De Contla Que hoy nos acompaña No somos No somos ni vagabundos Somos los chicos Los más perrones del mundo Para el Rolas Nene Geno y Vale Acergabacho Organización CLS Pocos cero locos Es de Julio Alex Vale Beto Darío Siempre con su sonido Samurai Para el Calimba Esme Malita 16 Familia Familia Samura Siempre Samurai Tezcacoa Chautemba Ya lo dije bien Mucho humo Muchas luces Fantasmitas Como se luce Paco Chato Y ese pivo No que no Dice para Tania Libre Yoga Dice Enrino Y la inserción Spermi Una, dos y tres Los ángeles Galaxia Una y otra vez Charni Chemo Ale El Toro del Tortas Cube Peca Chispa Para saludar A Carrocha Zapacho Presente con los ojos Dice No que no Esos intrusos De las 16 guerreros De las 5 de mayo El Chemo Milina Tony Milina Tony Y Alex Para Martín Y Guardín Ese Carlos 100% Unidos a Murad Bueno Para Cali Maesme Ya lo dijimos Ese malditos de las 16 Ha llegado el momento A dedicar ese tema Y viene Algo que solamente Escuchas y bailas Con Miguel Martínez Queremos dedicar ese tema Para el poncho Y toda la banda Burra